Hola, soy José Pastor y este es el segundo videotutorial de los tres que tengo previstos para presentar la herramienta PlayPosit. En este segundo videotutorial, como comentamos, hablaremos de cómo subir vídeos y añadir preguntas. Muy bien, hemos visto cómo funciona el vídeo desde la parte del alumno, pero vamos a ver el entorno del profesor, que es el que nos interesa y desde el cual nosotros como profesores vamos a trabajar. El entorno es este y en el cual podemos ver tres elementos principales, lo que son los My Bulbs, que son los vídeos que vamos a ir subiendo y editando para poder añadirle las preguntas, el tema de las clases, apartado de clases y apartado de unidades. El apartado de unidades, la única función que tiene, digamos, es para ordenar los vídeos que vamos subiendo, digamos que llega un momento en el que vamos subiendo muchos vídeos y todos a mogollón resulta difícil de poder gestionar. Aquí podemos ir añadiendo unidades a las cuales vamos a poder clasificar los vídeos. En este caso yo he creado, por ejemplo, uno que se llama Unidad 1 y otro de Mecánica, donde he puesto dos vídeos de Mecánica. Si nos interesase subir otro vídeo, como puede ser el de Simulador de Gravedad, venimos aquí al vídeo, le damos al apartado de Opciones y donde pone Gestionar Unidades, le decimos que ese vídeo lo añada a la unidad de Mecánica del Museo. De esa forma el vídeo pasa a formar parte de esa unidad, la unidad de Mecánica, como podemos comprobar, que se ha añadido. Bien, eso por un lado. Por el otro lado están las clases, que son las unidades docentes que vamos a poder utilizar para ir añadiendo los vídeos que los alumnos pueden ir visualizando. Como hemos visto anteriormente, la clase del Museo de la Ciencia y la Tecnología que habíamos compartido con el alumno solo tenía un vídeo, que era el de poleas. Vamos a añadirle otros vídeos a esta clase. Para ello podemos ir aquí a Valves, que son los vídeos para añadir, o también directamente en Valves seleccionar este vídeo, que es la balanza, que es el segundo que queremos subir, y podemos asignarlo a un determinado curso, en este caso de Ciencia y Tecnología. Le damos a asignar y nos pregunta dónde queremos o cuándo queremos que asigne ese curso. Le vamos a decir que hoy, aunque podríamos asignarlo, que luego abriese o programarlo todo por semanas, por días, por meses o como nosotros quisiéramos. En este caso lo asignamos hoy y le damos a grabar. Podemos comprobar, si venimos aquí, que nos ha añadido el otro vídeo. Vamos a añadir ahora un nuevo vídeo. Para ello vendremos aquí al apartado de New y le llamamos a Valvo. Entonces nos aparece este cuadro en el cual nos da la posibilidad de subir un vídeo, ya sea a través de una URL, un vídeo de YouTube o subirle un MP3 o MP4. En este caso vamos a subir una URL de YouTube. Para ello venimos al vídeo de YouTube y le damos a Compartir y seleccionamos la URL. Le damos a Copiar, Control-C y nos venimos aquí al programa de PlayPosit, donde le damos a Pegar y añadimos dicha URL. Ya vemos cómo está enlazando con el vídeo que le hemos subido. Una vez tenemos el vídeo, le podemos añadir las preguntas. A mí me gusta iniciar el vídeo y ir escuchando hasta el punto en el cual quiero añadir la pregunta. Para ello le daremos a este punto, donde nos aparecen varias posibilidades. O borrar el vídeo, o cortarlo, o añadir la cuestión. Vamos a seleccionar el sitio. Vamos a dejar que termine. Vale, perfecto. Ahí está. Bien, ahora ya va a hablar de los fundamentos científicos y vamos a introducir una pequeña cuestión. Damos aquí a cuestión y nos da diferentes posibilidades. Una cuestión de múltiple elección, una respuesta libre, un momento de pausa en el cual podemos añadir información complementaria, un cuestionario, digamos, que le podemos hacer al alumno, una parte de chequear aquellos elementos que sean correctos o falsos, completar huecos, incluir una web, incluso introducir un fórum de discusión. En nuestro caso vamos a ir a una cosa sencilla, que es una pregunta de múltiple elección. En este caso le podemos preguntar si un clavo que no es magnético, vamos a poner aquí, un clavo que no es magnético, coma, puede convertirse en un imán. Y vamos a poner esa pregunta, quitamos aquí la que es magnético, podemos decir verdadero o falso. En este caso la pregunta es verdadera, la marcamos como verdadera y aquí tenemos la posibilidad de añadir un feedback, un salto, incluso borrar esa respuesta que no nos gusta. En este caso le damos a salvar y ya tenemos la primera pregunta que vemos cómo se indica en este punto. Posteriormente podemos darle a seguir con el vídeo e ir añadiendo preguntas en los diferentes puntos que nosotros consideremos. Una vez tenemos el vídeo podemos editarlo y cambiar el nombre y añadir una serie de propiedades. Para ello venimos a este apartado en Settings y le podemos cambiar el nombre. En este caso vamos a poner el número 42, que es la pieza número 42, y el objetivo de aprendizaje es conocer el funcionamiento de un electroimán. Luego tenemos varias posibilidades, entre ellas es permitir que los alumnos puedan volver hacia atrás durante las cuestiones para conocer un poco más la información si no lo tienen clara. A mí me gusta ponerla como válida. La siguiente es que los alumnos puedan saltarse las cuestiones, lo cual depende del objetivo que tengamos en un determinado momento. Objetivo de aprendizaje, a mí me gusta que no se las puedan saltar, por lo menos, aunque se equivoquen, de los errores también se aprende. También permitir que los alumnos puedan ir hacia adelante. Esta es más alternativa y que le gusta dejarla activa, desactivada. Y por último, que los alumnos puedan volver a realizar el cuestionario una vez lo han completado, lo cual a mí me parece que es siempre correcto, ya que permite que el alumno pueda aprender si considera que no lo tiene del todo claro o volver a hacer las preguntas. En el caso de un examen, igual nos interesa que no, solo saber el resultado de lo que conoce el alumno en un determinado momento. De esta forma, ya tendríamos las opciones. Vemos que aquí se han cambiado, pone 42, el electroimán, conocer el funcionamiento de un electroimán. Como ya estamos contentos con lo que hemos hecho, le damos a salvar y finalizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!